Buenas gente estamos en elven legend leyenda élfica y pues nada es un juego que tenía aquí en la biblioteca desde hace bastante tiempo pero nunca había probado me ha dado por mirarlo ahora a ver de qué iba porque ya os digo que yo no lo pillé yo mi biblioteca es compartida y bueno me ha dado por mirarlo a ver de qué iba y tal por youtube he dicho pues venga lo he mirado 20 segundos no me he enterado de nada y me lo he instalado así que vamos a probar a ver de qué va según por lo que he visto y tal ya os digo que no creo que haga serie de esto simplemente voy a subirme un capítulo porque me apetecía jugar algo random así al azar y ya está modo relajado modo normal modo profesional modo normal vale 1 2 3 4 5 mundos por lo que he visto nivel no disponible por lo que he visto es de de ir abriendo caminos tienes que ir administrando recursos y tal objetivo 1 revitaliza el árbol no tiene historia esta unidad o qué así mortesa no intente salvar a tus padres serán mis esclavos para siempre a erin ya veremos quién ríe la última bruja horrenda averiguaré el modo de salvar a mis padres pero antes debo reconstruir el reino tutorial no me muestres el tutorial esto me da dos de comida no vale tengo dos de comida y vale está aquí arriba espérate vamos a mirar la resolución porque no sé en qué resolución estoy jugando bueno creo que no se puede tocar no sé esto es la barra del tiempo por lo que estoy viendo reiniciaré el nivel ahora porque quiero ver un poco cómo va esto y esto que me da madera obviamente esto que me da y esto va recargándose de nuevo y esto vale despejar 5 de madera no tengo y 3 de comida que sí debería coger esta y ahora sí que me dejaría despejar eso no esto que es cristal árbol necesito 3 de cristal y 8 botellas las tengo vale vale ya sé cómo va esto cómo coño se reinicia aquí hay que pensar bien lo que vas cogiendo lo que no para ir abriendo caminos y y gestionar los recursos que vas cogiendo básicamente a ver bruja afuera que sí que sí que eres muy chula venga averiguaré todo pues parece que vamos con el enano va rapidillo o sea sólo puede coger una cosa antes de antes de meterse en la casa esto es muy fácil por lo que yo veo esto está tirado vamos por lo menos este nivel que será el de prueba imagino vale árbol revitalizado pero no puedo usar a la tía o qué vaya pro eh joder un pájaro ese pájaro todavía no lo he visto llega a la mitad de la aventura no pides tú ni nada chaval yo hago el primer mundo y a tomar por culo y esto qué rico ah estos son logros vale vale eso me da igual nivel 2 mira 3 estrellas eh vaya pro bonificaciones proporciona un trabajador adicional mayor velocidad de desplazamiento me gusta más el otro eh el del trabajador y aquí tenemos como una especie de granja que no sé para qué vale quitamos esto los que están aquí en podios creo que cuando los pillas por lo menos la botella lo ha hecho sigue creciendo con el paso del tiempo sí así que es bueno despejar eso hostia eso lo voy a poder quitar esto de aquí eh mira tengo otro tú a por eso y tú a por esto me falta comida tío necesito comida tío ¿dónde saco comida? el puente joder con el puente también necesito comida ¿qué pasa? eso es de media madera espérate la he cagado eh la he cagado la he cagado porque necesito comida para quitar esto que no tengo y necesito comida también para arreglar el puente así que vamos a reiniciar el nivel hay que guardarse comida eh de todas formas ¿dónde coño pillo comida? si no hay comida en ningún sitio ah vale vale hay que abrir la granja aquí primero esto 5 y 5 ¿esto me va a dar comida acaso? a ver si esto me da comida una vez lo haga es una granja ¿no? debería dar comida oye ¿y el otro? vale produce una de comida pero ¿cara cuánto tiempo? eh el puente creo que primero debería hacer esto aquí vamos pillando más comida oye ¿y el otro? ¿el otro ya se ha ido? hemos oído unos ruidos raros en el bosque Aileen puede que alguien necesite ayuda démonos prisa pues te esperas solo tengo a uno ahora tío ahí hay otro vale me han dado una de comida el árbol que pide vamos a revitalizar el árbol eso me sigue dando comida necesito 8 de comida una más vamos dame una más de comida llegaré a las 3 estrellas ¿y ahora qué? ¿nos vamos? lugar de descanso para trabajadores si, si vaya pro esto está tirado macho nivel 3 haré lo que es el primer mundo este paso de jugar todo eso y más si es todo el rato igual llega hasta el agujero repara el aserradero repara la granja construye una escalera y esto restablece los recursos puede estar muy bien este lo que pasa es que hay que esperar tenemos una granja este será el aserradero imagino y de aquí sacaré madera y el pájaro ese yo que sé vale vamos a probar venga vamos pillando por aquí creo que la granja esta solo me pide una creo que es bueno hacerlo cuanto antes esto me pide 3 necesito madera ahora quitamos el agujero y ponemos el aserradero que vaya currando esto porque es pasivo yo creo y esto dos de comida y tres de cristales coño no me deja porque yo solo amo mi trabajo yo solo amo mi trabajo ¡sí! ya casi se ha hecho ¿pueden currar los dos en lo mismo? parece que no quitamos ese fuego con uno que quite vale ¿no? el resto ya creo que puedo pasar oye y la tía esa ¿qué cojones hace? la tía está ahí que no hace una mierda no sepa que la tengo vamos quitando cosillas es un juego raro no está mal del todo pero bueno parece más un juego de facebook que otra cosa realmente no se si debería perder tiempo cogiendo esa madera porque madera voy a tener de sobra vale pues quedaría el pajarraco y ya está venga hay un grifo en el agujero debemos construir una escalera para que pueda salir en el aserradero supongo que será ¿no? ¿cómo coño se construye una escalera? a ver vamos a quitar eso yo que sé no sé cómo se hace una escalera ah bueno mira ya puedo darle al pájaro venga venga que se me quita el corazón que diga la estrella vamos pájaro pobre grifo ¿cómo has acabado en semejante lugar? soy el mensajero del rey y volaba rumbo a casa con una carta importante cuando de repente apareció la malvada bruja me hirió en un ala y terminé cayendo en este agujero nosotros te ayudaremos ¿verdad viajero? el viajero ¿quién es? ¿el lobo o el suyo? ni puta idea bueno de momento todos los niveles perfect nivel 4 coño hay un lobo ahí me ha parecido ver esto que hace más recursos de edificios cura el grifo repara la granja repara el pozo acaba con el troll construye una casa para el grifo y acaba con los lobos vale ¿cómo coño pego a los lobos? debería ir por este camino de aquí abajo tener recursos pasivos y esto que es casa del sanador ¿esto que cojones hace? me va dando cristales creo ¿no? sabio sanador necesito curar a un amigo puedo ayudarte pero necesito unos cristales mágicos tráemelos y te daré a cambio la poción vale y con eso ¿qué cojones hago? oye ¿y el gnomo enano dónde coño está? ah vale que no me deja darle ahí ¿no? esto es cuestión de tiempo hay que ir haciéndolo rápido de momento no tienen mucha mucha dificultad la verdad vamos a por la granja porque tiene pinta de que voy a necesitar comida ¿no? lo que sí puede pasar es que te equivoques en algún camino o algo y la cagues y tengas que irte para atrás ¿en serio? ¿no puedo darle porque está la mierda madera esa? ah no necesito una botella ¿no? bueno ahí tengo una a ver anda más rápido tío que me estresas tan lento con esto ya podríamos hacer la granja esta ¿no? sí 4 y 4 vale puedo hacer eso también vamos lento hostia el lobo lo mismo me pega esto no sé que es pozo esto que me va a dar botellas de agua de esas ¿no? venga no llego a los a los 3 una carpa necesito 5 de comida me faltarían botellas vamos a ir quitando ya mando una botella más me faltan dos y esto vale la poción para el grifo vamos lento me falta otra botella coño pensé que estaba el lomo con el grifo macho y era la tía anda rápido que se me consume no llego ni de coña ni de coña me van a quitar una estrella esto se encarga la tía ¿no? yo creo vamos rápido vale ¿y ahora qué? ¿cómo pego a los lobos? ah los pega el grifo oye pero el otro mientras que se vaya por esto ¿no? vale pega al troll ese y tú coge eso mismo ya está ¿no? nos vamos hostia este ha costado más he perdido una estrella este era un poquito más más complicado lo que pasa es que no sabía cómo se pegaban los lobos nivel 5 ¿cuántos son? 8 por nivel 40 niveles vale acaba con el troll repara la mina construye casa para el grifo repara la granja y revitaliza el árbol y esto lo mismo de siempre vamos vale a ver a ver empezamos con bastante madera y bastante mierda de esta de botellas de agua lo primero será ¿dónde empezamos? aquí abrir camino hacia la granja ir pillando comida y esto la carpa era para el grifo ¿no? yo creo bueno yo creo que esto es lo primero lugareños sálvanos los trolls malvados no nos dejan salir de aquí no sale ni dios son órdenes de mortesa mortesa es la bruja oye y esto que estoy haciendo que hace ah lo puedo mejorar vale vale eso no lo sabía claro pues si lo puedo mejorar va más rápido coño oye ¿puedo mejorar esto otra vez? ya no ¿no? bueno ahora con dos esto va mejor y si pongo otro más lo que pasa es que no tengo camino lo mismo he gastado ya lo tonto haz algo tío una mina mina que diga necesito cuatro que me falta una piedra y tres de estos ¿cómo consigo tres de estos tío? creo que le he cagado ah no no mira esto me lo va dando hostia pero tengo que esperar a que salgan dos veces y es perder el tiempo vamos hostia me falta uno más vamos cogiendo eso vale ahora sí hay que pillarlo todo creo porque hay que matar a varios trolls así que hay que abrir todos los caminos creo que me da tiempo con dos cambia mucho la cosa pero el grifo no puede pasar por aquí hasta que no pille esto revitalizamos el árbol a ver pega este no le pega ¿por qué? ah que no tengo recursos necesito uno más ¿ya está? venga pégale creo que llego a los tres estrellas ya está ¿no? el juego más raro tío tres estrellas nivel seis nos quedan tres niveles acaba con los lobos repara la granja una casa vamos lo mismo de siempre vale pues ¿dónde coño estamos? ahí vale el bosque está ardiendo debemos apagar las llamas vamos a mejorar esto no sé si es buena idea mejorarlo tan pronto la verdad yo creo que con dos es que es mucho mejor ¿no? yo creo se pierden recursos pero creo que sale rentable necesito comida con esto ya podría romper esto ah bueno si aquí tengo una no me he fijado coño tú coge la botella vamos pillando el grifo necesito una de comida joder como que no claro es que me están dando comida pero la estoy gastando yo también debería apagar esta llama y de ahí vamos pillando comida vale cogemos eso apagamos ese fuego vamos cogiéndolo todo no puedo hacer el grifo aún más comida más comida vamos lentos tengo que apagar todo el fuego encima joder espérate lo mismo me sale rentable necesito una botella tío ¿de dónde la consigo? no sé si debería esperarme claro es que joder consumen las botellas un huevo debería hacer el pozo así que necesito una de comida no necesito hacer lo del grifo necesito una botella vamos encima hay dos pozos tío debería haber esperado ¿dónde cojones? hay una botella necesito una botella que no tengo y creo que no hay nada vale esto ahí hay una botella vale matamos ah no hay que hacer el grifo primero no sé si llegaré a los tres mata ese oye y el enano ¿por qué no trabaja? coño ahora hacemos ese pozo tú puedes matar al otro y así de paso tenemos dos pozos que para apagar ah no hay tres pozos que para apagar los fuegos van a ir bien con esto debía tener bastantes recursos para para ir apagando fuegos uno dos todavía me falta coge esa me van a quitar la estrella no llego ah bueno solo me queda este ¿no? espérate lo mismo me da tiempo ah no queda este también coño venga venga que me quitan la botella que me quitan el corazón la estrella coño no sé hablar al final lo he hecho los nervios vale solo en el cuatro no he conseguido los tres abren el siete mejora los edificios tal tal yo creo que lo mejor es empezar mejorando no sé que me ha dicho que haga pero bueno se ve aquí coño un árbol ahí el bárbol tenemos que romper esto y abrir camino a la granja creo que va a ser lo mejor oye esto está mejorado hay otro que no se toque los huevos necesito 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 madera así que vamos a hacer el aserradero primero poder despejar esto y luego ya para comida venga coño ¿cuánto necesito de necesito tres de madera que tengo y dos de comida oye ¿por qué no me deja? ¿se ha quedado bug esto o qué? ahora tenía recursos de sobra para para quitarlo vamos a poner al grifo ahí porque si no no voy a poder pasar ah y esto también puedo mejorarlo y al grifo no el grifo no vale necesito madera y comida vamos necesito una piedra de esas para mejorar esto ¿esto qué hace? no me he fijado que hacía eso vale arreglamos el puente aunque no sé si ha sido buena idea puedo mejorar esto necesito cinco de madera a ver tú quítame a ese Trent anciano ¿en qué puedo ayudarte Ayrin? estoy intentando salvar a mis padres Betusto Trent el guardián del báculo puede ayudarte entonces sigue este camino para llegar hasta él bueno pero te apartas de aquí o qué bueno no estorba ¿no? no 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 puedo mejorar esto más nivel hacemos eso este que vaya cogiendo aquí y esto ¿qué cojones? es guardián del báculo necesito piedras esto ¿qué hace? ralentiza el tiempo ¿no? o algo hace que se pare la barra creo vale aquí supongo que irá la chica y podré seguir currando con los enanos ¿no? sí vale Aerin necesitarás el báculo de los ancianos para acabar con mortesa y salvar el reino hace tiempo el báculo quedó dividido en cinco fragmentos yo tengo uno busca los demás fragmentos en otras regiones bueno era de esperar que cada uno estuviera en una región gracias guardián buscaré los fragmentos restantes y no dejaré que la bruja se salga con la suya tienes el mango del báculo tal tal que sí que sí mira esto podemos mejorarlo y eso no aunque realmente ¿para qué coño quiero mejorarlo? necesito piedras si yo creo que matando a ese ya me lo paso ¿no? sí ahora pues nos vamos al último nivel y ya con eso me paso el juego mira esta sí he sacado las tres estrellas también nivel 8 es muy fácil el juego o sea no tiene misterio este es el elven legend no sé si el 1 o el 2 yo creo que tengo los dos no me he fijado si este era el 1 o era el 2 vale para emprender nuestra travesía necesitamos un barco debidamente equipado lo veo vamos cogiendo cosas no sé si meterle la mejora todavía prefiero hacer el aser creo que va a ser mejor hacer el aserradero primero que nos vaya dando madera y mira el puente puedo hacerlo la granja no la granja no me va a dejar porque no tengo madera pues vamos pillando comida hay que esperar a que el aserradero trabaje esto que hace no me he fijado me faltan dos de madera ahí me faltan bastantes más creo que este es el camino indicado porque aquí hay madera y esto que hace hostia pues eso me gusta vamos a ir a por esto bueno primero pillo esta madera de aquí arriba voy a mejorar esto con dos con dos mola más aunque tenga que estar esperando creo que luego voy sobrado de tiempo vale tenemos dos necesito una de madera necesito más madera mucha madera mucha madera hace falta habría que mejorar el aserradero con tres no sé si es buena idea quitar esto gasta mucha madera debería haber quitado el otro debería haber quitado este porque ahora tengo que esperar oye y esto lo pillo y se regenera o no vale tenemos aquí más madera me da dos con una que me dé el aserradero ya puedo quitar esto perfecto oye y el otro se está tocando los huevos uno ahí y el otro donde lo mando si es que no puedo mandarla a ningún lado me da cinco ah vale puedo ir cogiendo de aquí huevo en total veinte vamos a hacer la granja mira de aquí saco bastante madera eso está bien mejora eso debería haber que puente arreglo hay que pensarlo hay que ver que puente sale más rentable yo diría que este de aquí abajo yo creo que da un poco igual porque los dos tienen un altar con madera de estas mejorar esto necesitaría tres a ver si puedo coger esto proporciona tres con lo que me da esto puedo mejorar el aserradero porque no me deja oye se queda un poco bug esto o sea no me deja moverme ahora tú quita eso y tú coge la madera con lo que me da este en cuanto lo entregue puedo mejorar eso perfecto creo que a nivel tres ya no te deja mejorar nada vamos a pillar un poco más de madera creo que no voy a hacer los tres pasarme no me lo paso eso fijo pero los tres no creo que los saque esto requiere bastantes cosillas vas a parar un poco el tiempo si es que luego esto de abajo ni lo uso la verdad se me olvida necesito dos de comida y una botella esto de aquí arriba necesito venga 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 que me lo hago venga entrega anda más rápido tía que eres muy lenta ahora tenemos tres temporalmente me van a quitar una si esta no se espabila vale muchos recursos muchas cosas todas con tres estrellas falta la cuarta que me he sacado dos vamos a intentar la cuarta de nuevo cura el grifo tal tal vale venga reintentamos esta vale no puedo no se si ha hecho bien viniendo por aquí tengo algún edificio importante si vale entonces creo que he hecho bien viniendo por aquí porque hay que darle prioridad a los edificios y ahí tenemos la granja a ver tú espabila esto que pide una botella cosa que no tengo que abrir camino por aquí primero lo pongo de nuevo con esta botella creo que ya puedo hacer la granja no voy a mejorar esto siempre hay uno que se toca los huevos este creo que era el primer nivel donde te daban el grifo a ver el grifo has conseguido una hazaña no se que coge eso necesitamos botellas tío hacen falta botellas sabio sanador tal tal que si ah vale si es que no teníamos la poción para el grifo coño ah mira aquí hay una botella no se donde coño le he dado pero bueno bueno se que le he dado ahí pero no se lo que hace a ver grifo vete pegando a los bichos necesitamos botellitas mira quitamos eso que me da me da botellas quitamos esto lo mismo no me hace falta necesito comida tío necesito botellas habría que quitar esto con comida primero pero claro necesito comida y necesito botellas creo que le he cagado este nivel si que es un poquito más enrevesado que los otros hostia pues si me falta una de comida lo mismo tengo que esperar a eso necesito tres botellas que puedo sacar agua de aquí pero para aquí me falta no me falta esto quitar esto una de comida y luego ya el pozo si podría hacerlo para sacar agua voy a perder una espérate vamos a reiniciar el nivel hay que abrir camino por aquí abajo creo que es lo más importante o lo mismo le he cagado yo al mejorar a ver la tía que vaya para allá sabio sanador tal tal vale y esto no me deja porque necesito comida bueno voy a ir pillando por aquí y creo que haré el pozo primero creo que haré primero el pozo esa comida me viene a ir pillándola ahora quitamos la piedra y el pozo porque no me deja necesito un cristal vale bueno pozo listo más o menos necesito cuatro piedras de estas y no tengo para nada que me de cristales ¿no? ahí arriba sería vale pues entonces vamos a ir abriendo camino por aquí hasta esto que me de piedrecillas a ver si llego a los tres estrellas en este eso ya la granja ya podría hacerla y esta que me falta dos de comida con esa de comida me vale vamos a mejorar esto quitamos eso me faltan dos de comida otro todavía ahora sí que podría quitar eso al grifo le damos la poción hacemos la granja lo mismo sin caza no ataca ¿no? necesitamos comida no sin caza el grifo no hace nada necesitamos dos de comida con esto ¿vale? y el otro no puedo mandarle a trabajar aquí también a ver grifo ataca no sé yo si llego a las a las tres en teoría está todo falta que el grifo se espabile matando a esta gente venga grifo espabígate no des vueltas tío mátale ¿por qué no? me falta una de comida te cagas me ha quitado la estrella tío vamos grifo atácale coño ahora no me acordaba que para atacar también necesitaban recursos nada el nivel me lo he vuelto a pasar pero con con dos estrellas de nuevo bueno esto si lo intento más veces seguro que me lo paso con las tres de momento dejamos aquí el capítulo era como ya os digo algo random que me apetecía probar por subir algo distinto no sabía muy bien a qué jugar y he dicho pues venga vamos a probar los juegos he estado mirando la biblioteca he visto este y digo voy a probarlo y ya está no voy a subir serie de esto ni nada ha sido muy random y ya está así que poco más nos vemos en el próximo no 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 Gracias por ver el video.